Gracias por seguirnos a través de visión de la noticia Esta mañana nos encontramos aquí en la casilla 1302 Nos encontramos con un gran personaje como lo es del municipio de Catepec El doctor Jabel Ramírez Como muchos podrán saber, él es premio nacional de la paz aquí en México Y bueno, vamos a preguntarle con respecto hacia este proceso Que ya está en vísperas de que dé inicio a este hecho tan relevante Dentro de la vida social de nosotros los mexicanos Muy buenos días doctor Muy buenos días ¿Qué nos puede comentar con respecto del inicio de este proceso electoral 2024? En donde se está buscando el cambio de la presidencia de la república Así como algunas gobernaturas, senado y congreso federal y locales Les agradezco mucho a toda la gente que nos sigue Y bueno pues es una elección histórica la más grande del país Y hoy aquí en Catepec venimos a sufragar nuestro voto y como premio nacional de la paz Yo quiero hacer un exhorto a todo el país en general Quiero comentarles que ahorita vengo a emitir mi voto Pero a las 11 de la mañana salgo para Tijuana Soy delegado especial en donde estamos haciendo hoy una campaña desde el día de ayer Invitando a la ciudadanía en general para que voten Hoy será una jornada pacífica Hoy será una jornada en donde toda la ciudadanía mexicana tendrá que venir a sufragar Un voto consciente, un voto con razón Un voto más que nada exigiendo a todo el país la pacificación Sabemos que venimos de una jornada electoral un poco dañada por los crímenes que suscitaron Pero no obstante eso a la ciudadanía de México, en especial de Catepec Bueno pues tenemos el ánimo de venir a pacificarlo con un voto consciente y un voto razonable Usted tocó un tema acerca de la violencia que se ha suscitado en torno de estas elecciones En donde ya más de veintitantos candidatos han sido asesinados El más reciente es el de Coyuca de Benítez Guerrero Usted como pacificador hace el llamado enérgico para que todos los contendientes Trabajen dentro de una civilidad de la paz para el bienestar de la sociedad mexicana Así es, mexicana Digo, desde luego nosotros estamos aquí en el Estado de México Y hacemos el exhorto a la sociedad mexiquense Pero yo como premio nacional de la paz exhorto a toda la sociedad en el país He recorrido todo el país en este proceso electoral Y bueno, el mensaje ha sido de llevar unas elecciones limpias Desafortunadamente hoy nos hemos topado con amenazas Con algunas muertes de distintos precandidatos y candidatos Pero eso no nos detiene Hoy nos exhorta a que todos los ciudadanos mexicanos votemos por un voto de paz Doctor, como dice esta jornada se ha visto pues yo creo que de las más O la más este complicada en pues asesinatos y contra pues candidatos Aquí la situación es como usted visualiza ya aquí en el Estado de México La situación, como la visualiza en este Catepec y los municipios circunvecinos La violencia que no ha llegado pero que a lo mejor está latente Sí, yo creo que todo el país el tema de la seguridad pública es un tema latente Que hoy nuestros próximos alcaldes y que hoy de la mano con los nuevos legisladores Y con la presidenta de la república tendrán que hacer eslabones Tendrán que revisar nuestras leyes Pero nosotros como sociedad civil también tenemos que participar en programas preventivos Tenemos que empezar desde las escuelas Yo siempre me he dicho que tenemos que cambiar la cultura y la educación de nuestros niños Si no tenemos esa civilidad y ni la capacidad para reeducar a nuestros niños y a nuestros jóvenes La sociedad mexicana nunca va a cambiar Doctor, el mensaje que quiera dar precisamente usted como premio Nobel de la Paz Sí, como premio nacional de la Paz el mensaje que le exhorto a todo el territorio nacional Es salgan a votar, den su voto consciente, den su voto con una finalidad Que es la pacificación de México y tener una mejor calidad de vida Gracias Aquí el tema del llamado es para todas las familias que están en etapa de llevar a cabo o emitir su voto Aquí el llamado sería para realizar realmente lo que se ha estado manejando Lo que es el voto útil Es correcto Para que se olviden de los planes que A, que B, que C Sino que se maneje simplemente lo que es el voto útil realmente que puede mantener una estabilidad social en nuestro país Es correcto Hoy ya terminó la campaña política Hoy el voto es para todos los mexicanos, no para un solo partido político Hoy se depende de esta elección, el futuro de México presente Pero sobre todo la pacificación de todo el territorio nacional Pues bien amigos, estas son las palabras de nuestro amigo el doctor Javier Ramírez Robledo Premio Nacional de la Paz en México Y bueno doctor, no nos queda otra más que agradecerle el favor de su atención Muchas gracias doctor Gracias Y bueno, con estas imágenes nos despedimos, no sin antes agradecerles el favor de su atención Muchas gracias por seguirnos Gracias doctor Pues ahí está, ya casi todo listo para que imitan su voto Gracias doctor y estamos pendientes Tenemos otras cosas que hacen Nuestras ganas de votar son muchas Por favor apúrense ¿Esto está se publicando en verdad? Sí, yo estoy viendo ahorita Es un recorrido Es un recorrido Es un recorrido Mucho me gusta analyzes Un recorrido Tenerfe Llega Te rígale